Búsquetele, Slavia Déjame este absurdo girar en la novia Oliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo malurdo que invité a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia Mentirme al oído la fábula dulce De un mundo querido, soñado y mejor Abrime una puerta por donde se sabe La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia a vos Que sos mi hermano, volcame en la curva Que me haga sentir que aunque el mundo Siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugarse y vivir Batime que existen amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos condenas que se abren el pecho Si ven que la vida me puso en el riel Contame la justa de un lecho de rosas Estoy tan cansada de andar por andar Contame una historia como uso otra cosa Y en la piel del alma poneme un disfraz Contame una historia como uso otra cosa Mentirme al oído la fábula dulce De un mundo querido, soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia a vos Que sos mi hermano, volcame en la curva Que me haga sentir que aunque el mundo Siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugarse y vivir ¡Aplausos! Aplausos!